Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Lac de Jong explicó por qué rechazó oferta del Toluca. Cumplió en el Barcelona de Xavi, pero la situación económica en el club catalán lo dejaba con muy pocas opciones de continuar allí. Consciente de eso y entendiendo que su futuro dependía del Sevilla, Lac de Jong comenzó a analizar ofrecimientos. Tuvo la propuesta de Toluca y algún otro equipo, pero terminó sucumbiendo ante la posibilidad de un regreso al PSV, en cuanto supo que el cuadro de Eindhoven lo quería de vuelta. ¿Por qué eligió regresar al PSV? Porque es un lugar que ya conoce, porque cree que el proyecto es muy esperanzador, porque es un club que siempre está luchando por cosas importantes y porque tiene la sensación de que está por iniciar otra época ganadora para los granjeros. Estoy en casa de nuevo. Así es como en realidad se siente. No puedo esperar anotar goles para el PSV de nuevo y deseo ver al estadio entero saltando. Adicionalmente, quiero clasificar a la Liga de Campeones. Sería fantástico jugar de nuevo en ese nivel, dijo en entrevista el holandés. El mayor problema de Toluca ante Necaxa y lo debe mejorar en la siguiente jornada. Los Diablos Rojos mostraron una cara muy diferente a la que presentaron el torneo anterior, pues en su primer partido de la apertura 2022 lograron ganarle al Necaxa 1-3. Si bien, por el resultado pareciera que el conjunto rojo fue amo y señor del encuentro. No fue así, pues Necaxa dominó todo el encuentro, pero no tufo la eficacia frente al arco que si tuvieron los dirigidos por Ignacio Ambriz. Sin duda alguna, Toluca tiene que mejorar en muchos aspectos para las siguientes jornadas y una de ellas es la pelota parada, que fue donde más sufrieron en todo el juego. Para los siguientes partidos, Ambriz deberá pedirles a sus jugadores que presten más atención en pelotas paradas, porque otro rival no les perdonará todas las jugadas que desaprovechó Necaxa. Por último, uno de los jugadores que destacó fue el brasileño Camilo Zambezzo. El delantero Escarlata apenas llevaba tres minutos en el campo después de haber entrado por el nuevo refuerzo Carlos González, quien no pudo hacer mucho todo el tiempo que estuvo en el terreno de juego. Si bien, el gol fue vía penal, Zambezzo luce confiado y seguro de sí mismo, y con esto le está demostrando a Nacho Ambriz que él tiene la capacidad para ser titular en lugar del cocorizo. El paraguayo ya se dio cuenta de que tendrá dura competencia por ganarse la titularidad y si no marca en la siguiente jornada, Ambriz podría mandarlo a la banca. Además, otro jugador que destacó fue Valver Huerta, quien arribó al equipo rojo la temporada pasada, sin tantos reflectores, pero en cada partido que disputa, demuestra su calidad y liderazgo en la saga central. Al principio, cuando Valver llegó al fútbol mexicano, le costó un poco adaptarse. Ahora que ya lleva un poco más de tiempo en el club rojo, es titular indiscutible y se ha ganado todo el respeto de sus compañeros, su técnico y afición.